¡Buenos días en Marcaso! La tradición musical norteña de Rumanos Quintana Uno de los tres grandes de las grabaciones Seguimos en Chocones de Oro ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Súmele, buenito! La música norteña hoy yo le voy a cantar A mi saxofón es llora del ambiente musical Ellos están distinguidos por su forma de tocar A mi son reconocidos, su estilo es muy peculiar Por el nacido del norte, en Inaral Nuevo León Otra vez en la victoria, qué bueno está el saxofón En la Nueva Americana, radica este señorón Que la pura sabrosura te trae el puro sabor Y zapatígale el sabor Hoy uno es por la mañana, que vuelven a dos alpatear Y la de los marranitos, a todos ponen a bailar Es lo que tengo que echencha, cuando se van a gozar Los dos saxofones de oro nunca dejan de gozar ¡Bien, se le pidimos! ¡Buenos días! ¡Séle, compañeros! ¡Súmele, buenito! ¡Éngale! ¡Gaste suela! ¡Gaste suela! ¡Wii! La música norteña o yo le voy a cantar Los saxofones lloran del ambiente musical Ellos están distinguidos por su forma de tocar Los niños son reconocidos, ese estilo es muy peculiar Cuando han nacido al norte, de Linares Nuevo León Cuando han nacido a la historia, qué bueno está el saxofón En la Nueva Americana, radica este señorón Que la pura sabrosura te trae el puro sabor ¡Pues a ver, pase, pase, pase! ¡Buenos días! Por lunes por la mañana, que van a pasar a padear Y la de los marranitos, a todos ponen a bailar A la gente de tu pechecha, cuando se van a gozar Los saxofones lloran, nunca dejan de sonar ¡Y bailando, papá! ¡Ándale! Ya están, Benicito Linares ¡Ándale los Chaco Prado! ¡Tiene uno más! ¡Zó! ¡Zúmenle bonito! ¡Este otro po pesado de Chaco Quintana! ¡Ándale Chaco, suenle! ¡Zó! Y desde la Ura Americana, el señor de la pura sabrosura, Manfírez Olivares, eso, eso. ¡Uy! ¡Tenle! ¡No tenemos comando la música, más de repertorio, eso dice! El 21 de noviembre, año del 86. Con lágrimas en los ojos, yo lo recuerdo también, salieron de caballeros, con destino a Monterrey. Sergio y Gregorio Velázquez, y el dolor Rocha Ruiz. Vuelve Velázquez, García, iban alegre y feliz, no pensaban que ese día, los cuatro iban a morir. A las tres de la mañana, de Morelos enseguida, casi por el Gavilar, Dios arrollaba una viva. El impacto fue mortal, que acabó por la brasilla. Vuelve Velázquez, y el dolor Rocha, y el dolor Rocha, y el dolor Rocha, y el dolor Rocha, y el dolor Rocha. Vuelve Velázquez, y el dolor Rocha, 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 y el dolor Ro De llorar, reconociendo a los cuatro, a tres primos y a su hermano, que era el que iba manejando Al llegar las dos carrosas, lloran sus padres queridos, la gente los de los juntos, en el salón de elegido Obregación, caballeros, les lloran los cuatro, a tres primos Vayan separando todos a bailar, los son del guateque que voy a tocar Vayan separando todos a bailar, los son del guateque que voy a cantar Aquí es re bonito y sientes los soneres, los sueles y todo el sol del guateque Después adelante y otro para atrás, si la mano baile mal les gustará Eso no vale que muy bonito son, porque yo lo bailo de punta y talón Aquí es re bonito y sientes los soneres, los sueles y todo el sol del guateque Un paso adelante y otro para atrás, si la mano baile mal les gustará ¡Oye! ¡Báilalo! 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 Es una guateque muy bonita, los sueles y todo el guateque que voy a cantar Porque yo lo bailo de punta y talón Aquí es re bonito y sientes los soneres, los sueles y todo el sol del guateque Un paso adelante y otro para atrás, si la mano baile mal les gustará ¡Oye! ¡Jejejejejeje! ¡Ya está lo pasado del cielo! ¡Con Oscar del Barrón! ¡Porque Sánchez! ¡Soy! 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 ¡Qué re bonito! Es este son sonete, ese son es y todo el sol del guateque Un paso adelante y otro para atrás, si la mano baile mal les gustará ¡Esta es palma! ¡Esta es palma! ¡Venga! ¡Soy! 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 ¡Date pase pase! ¡Va bien según! Tirlanda ¡Y ins все baila! ¡Soy! ¡Uy! ¡Shoy! ¡Uy! 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 ¡Pero con saborr! ¡Ahh! ¡Claro! ¡Con saborr! Se dominara! ¡C nonsense y él las que hará! ¡Pues sea luz! ¡Jejejejejeje! ¡Oíganlo! ¡Oíganlo! ¡A la luz de la Zanguela Raza! ¡Ándele! ¡Soy! ¡Denle gracias! ¡Denle gracias! ¡A la luz de la Zanguela Raza! ¡Oíganlo! ¡Oíganlo! ¡Nuestra música no teña! ¡Guruta Maulípez! ¡A la luz de la Zanguela Raza! ¡A la luz de la Zanguela Raza! ¡Guruta Maulípez! ¡Guruta Maulípez! ¡A la luz de la Zanguela Raza! ¡Vamos! 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 Gracias, hermanos Guitana, gracias a todos por aquí. Continuamos con más de la música, más de el repertorio para ustedes. Avanzamos. Avanzamos con más de la música en esta gran tarde. Para ustedes, amigos, les gusta el saludo musical de parte de la tradición norteña. Hermanos Guitana, Osimiles Unos, Popurri de Guapangos, de nuestra tradición, grabada para la marca de Emilio Sede de Monterrey. Para ustedes, amigos, en esta gran tarde para todos nuestros gran gente de aquí, de Ciudad Victoria. Gracias por venir a apoyar la música de la tradición norteña. Hermanos Guitana, esto para ustedes, siga bailando. Y el zapate bonito esta tarde, compadre, hermanos Guitana. ¡Bueno, México, pa! ¡Gracias! 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 ¡Echale fuera! 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 ¡Echale fuera!